Salinas está bastante enojado en la oficina y empieza a decir que qué pasó con las fotocopias que pidió. En ese momento Gaviota entra y se las pasa. Este le pide a Marta que llame a las agencias de publicidad. Gaviota le dice a Salinas que él no le tiene que pedir eso a Marta, que todo eso es parte de su trabajo, que ella lo puede hacer. Salinas le dice que ella está trasnochada, malhumorada y que él prefiere a alguien que trabaje con ganas sino a alguien que le tire las cosas encima. Gaviota le dice que si él le entregara las cosas de otra manera, ella también lo haría de buena manera, pero que francamente él últimamente tiene una cosita con ella. Salinas cierra la puerta y le dice a Gaviota si es que está molesta y que además el informe lo habían quedado de hacer entre los dos. Que él entiende que es su vida privada, pero que él también tiene una vida privada y sacó ese tiempo para hacer el informe. Y que además ella se ha comprometido a llegar a las 6 de la mañana y llegó a las 9. Y que encima de todo llega y le tira las fotocopias. Gaviota le dice que si eso es todo, pero es que él últimamente tiene un tonito que ya francamente la está mareando, que la está mareando de verdad. Y que cómo quiere que la trate, que le sonría todo el día, que hasta cuándo quieren que jueguen a la niñita consentida. Gaviota le dice si es que ella le parece muy consentida, que si ella no trabaja, que es que está jugando a las muñecas con ella o quién. Salinas le dice que, perdone que se lo diga, pero él le ha tenido mucha paciencia y que además ella es una cínica en un tono bastante alzado. Que es una cínica que ella no tiene ni la menor consideración con él, que la hace y no preocuparse por ella. Que si está mal, que si llora, que si la llaman, que si la molestan, que si la van a despedir. Que él no le está reclamando el favor, que lo único que le pide es que tenga un poco de solidaridad, porque hace mucho que está esperando una respuesta suya. Porque es una cosa muy importante para su vida, porque ella se ha convertido en algo muy importante en su vida personal y profesional. Que él le ha dicho que la amo, pero que a ella le parece totalmente indiferente como si fuera poquito. Gracias. Gracias.